Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que las explicaciones al final no se compadece mucho lo que dice en esta comisión con lo que dicen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación usted permanentemente… Bueno, aquí están entrecomilladas declaraciones y hemos escuchado declaraciones suyas en las que ustedes repetidamente, como Martillo Pilón, repiten permanentemente que quieren restringir y prohibir la circulación en el centro de Madrid y ahora aquí dicen que lo están estudiando. Decía que nosotros no compartimos a perra. Nosotros nos parece que el área de prioridad residencial es un buen instrumento. Lo pusimos nosotros en marcha en el año 2004 en el primer barrio de las letras, que ha dado y ha permitido limitar o condicionar el uso del coche sin llegar a una prohibición masiva, que es lo que parece que está en la mentalidad o en la intención de este equipo de gobierno, insisto, por las declaraciones que vemos en los medios de comunicación, porque luego aquí insisto en que no se compadece lo que dicen en los medios con lo que dicen en esta comisión. Mire, nosotros lo pusimos en marcha en el año 2004 y ha dado resultados muy positivos. Ha permitido incrementar la movilidad petonal y las áreas de prestación residencial, hemos pasado del 29 al 31%, se ha reducido entre un 15 y un 25% el uso del coche, insisto, sin prohibir, y por tanto nos parece que es adecuado que nos permite, según los datos que ustedes mismos manejan y que nos dieron el otro día en la mesa de movilidad, que 227.000 vehículos, desplazamientos en la medida central se hagan en vehículo frente a los 774.000 que se hacen en el transporte público. A nosotros nos preocupa lo que dice, entrecomillado, la noticia que apareció ayer en un medio de comunicación y que lo hemos oído, que quieren ir más allá, que el área de prioridad residencial o limitaciones de tráfico las quieren ustedes ampliar incluso a barrios fuera de la previsión que ya tenía el equipo de gobierno del Partido Popular de puesta en marcha de las APRs, Justicia y Universidad, que eran las dos que quedan pendientes, y que van a ir más allá. A nosotros eso nos preocupa y le decimos, no lo haga, no vaya más allá y sobre todo no limite el tráfico en las vías estructurantes de la ciudad, que lo único que hacen o pueden provocar es el colapso. Nosotros le queremos decir, nosotros creemos que hay que ofrecer una alternativa a ese 1.612.000 desplazamientos que se hacen en el interior de la M30 y esa va a ser nuestra prioridad. Y nosotros le decimos, si va a ir más allá, por favor hágalo con sentido común, con cabeza, ofreciendo alternativas y sobre todo consultando a los vecinos y a los comerciantes, a todos los vecinos. Eso es lo que cuando uno tiene que hacerlo, cuando uno va a tomar ese tipo de decisión, cuando uno va a tomar ese tipo de decisión que afecta tanto al diseño de la ciudad y sobre todo al día a día de la vida de los vecinos, yo lo que creo es que hay que consultarlo. Y hágalo con coordinación, pero hágalo con coordinación con las otras administraciones, que saben que tienen competencias en materia de transporte público en la ciudad de Madrid. Y sobre todo hágalo en coordinación con el resto de las áreas, porque yo aprovecho que está aquí la delegada de movilidad para preguntarle también, oiga, ¿este anuncio ha sido consultado a la área de tráfico? Muy bien, muchas gracias. Medio segundo. ¿Es una decisión política o es una decisión técnica que los responsables del tráfico y de la movilidad, competencia que recae en la delegada Inés Sabanés, han informado esta previsión, este anuncio desde el punto de vista técnico? Insisto, es una decisión técnica o política. Usted hablaba que esto puede tener coste político y eso, coste político, decía, desde el punto de vista de la impopularidad de la medida. En esa misma declaración ya está reconociendo que esta es una medida que los vecinos y los madrileños no la consideramos buena. Pero a mí me da lo mismo, su coste político, su coste personal, como usted comprenderá. Ahí me impuesta el coste económico que puede tener esta medida y sobre todo el coste que puede tener para la calidad de vida de los madrileños.